Bueno, ahora vamos a ver el Galaxy S10 Plus, amigos. Vamos a ver qué precio trae este Galaxy S10 Plus, que es uno de los más grande, pero también uno de los más caros, dependiendo cuánta capacidad quieres tener en el celular. En esta vez, como ustedes están viendo, este celular empieza desde los $41.67 dólares mensuales por 24 meses, por cualquier carrier que tú quieras adquirir este celular, pero si lo pagas al contado, te está saliendo casi $1,000 dólares. Recuerda, más envío, más gastos, más impuestos, etc. Más o menos entre unos $1,100 dólares, amigos. Y claro que sí, por supuesto, si uno quiere gastar en una tecnología así como este, claro que sí se puede gastar en esta tecnología, porque realmente es uno de los mejores. Como ustedes pueden ver aquí, tiene varias cámaras, es bien delgadito y también tiene todo un Infinity Display, o sea que te cubre casi toda la pantalla. Como ustedes pueden ver, aquí pueden adquirirlo con cualquier Carrier, Verizon, AT&T, T-Mobile, Spring, US Cellular, cualquiera que ustedes deseen. También tienen los colores. Pero chequen esto, amigos, que si ustedes quieren más capacidad en su celular, hasta 512 GB, vas a tener que pagar $250 dólares de más. O si quieres un terabyte en tu celular, vas a pagar $600 dólares más. O sea que vienes a pagar más o menos entre unos $1,700 dólares con este celular. O con $1,700 dólares me pago mi renta y también pago parte de mi carro y también me compro una cámara para hacer videos para aquí, para YouTube. No creen ustedes, amigos, con $1,700 dólares, ¿qué tú harías con $1,700 dólares unigar de tener solamente un celular? Bien caro, pero es uno de los celulares mejores ahorita que ha sacado Samsung por ahorita. ¿Cuál te comprarás? No sabes si eres también dueño de un celular. Puedes también cambiarlo para así dar uno de los viejos que tú tienes o el último que tengas, un Galaxy S9. Y puedes también cambiarlo y también recibes un descuento de $550 dólares por cualquier Galaxy que tú quieras cambiar, amigos. ¿Qué te parece? Está bien caro, ¿verdad? Ay, papa. De todos modos, amigos, chequen ustedes, chequen los websites, chequen los videos que se están promocionando, chequen a los otros YouTubers que ya tienen y tienen la oportunidad de hacer impresiones, también de tocarlo, de analizarlo con esos celulares. De todos modos, amigos, aquí siempre checando lo que está pasando en la tecnología, fotografía y video en producción. Víctor Carabeo, see you soon, guys.